No siento a mí, que aunque intento darte lo mejor Hasta olvidando me hace falta volcar Y no puedo entregarte un cambio en la vida Y no puedo hacer nada porque mire en ti El mar es un recuerdo, eso te engañó Y tengo que pagar un mal perfecto beso Ella se llevó mi tema, ella se llevó mi alma Ella se me confundirá, me diré lo que la esperaba Ella se convertirá en las falsas esperanzas Y a pesar de un llano me confiesas que la amas Tengo unas cosas y me quedas en el alma Mientras no mi vida es por dormir hoy en tu cama Ella se me tiré sin boca y me desnudo Y no puedo comparte contigo El amor que guardo para brillar El amor es un seguimiento que te cabe Y mi amor por ti quizás más grande El que está sintiendo tú por ella Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se me confundirá, me vive en la esperanza Te tengo perdida en las falsas esperanzas Y a pesar del llano me confiesas que la amas Tengo unas cosas y me tiras en el alma Y entraba mi vida por dormir hoy en tu cama No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!